Luego de completarse tres días del secuestro de María Guillermina Bello y Alexis Bello, madre y hermano del dirigente político araucano del Partido Centro Democrático Luis Emilio Tobar Bello, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN emitió un comunicado donde aseguran que esta agrupación ilegal no los tiene en su poder. Recordemos que la madre del dirigente político fue secuestrada por dos sujetos que llegaron hasta su vivienda el pasado martes en el barrio Las Corocoras, en el municipio de Arauca, y fue obligada a subirse a un vehículo de color rojo. Junto a doña María Guillermina Bello, también se llevaron a su hijo Alexis Bello por el sector de la cancha de Los Guires, que está ubicada a la orilla del río Arauca, de la capital del departamento de Arauca. Después de tres días que han transcurrido del secuestro de María Guillermina Bello de 77 años y además que presenta quebrantos de salud, hoy el comandante alias Lenín Torres, comandante del Frente Domingo Laín Saez del ELN, hizo llegar un comunicado de voz donde señalan que esta agrupación ilegal no tiene en su poder a estas dos personas. A la fecha noviembre 26 del 2020, aclaración necesaria, la dirección del Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vázquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional, se permite aclarar que no tenemos responsabilidad en la retención de los ciudadanos María Guillermina Bello y Manuel Alexis Bello, hecho ocurrido en el departamento de Arauca el pasado 24 de noviembre. Es pertinente hacer saber al pueblo del oriente colombiano que en estos momentos no tenemos bajo nuestra responsabilidad a personas privadas de la libertad. Éxitos, fortaleza y firmeza desde esta trinchera de lucha y combate para mujeres y hombres que a diario construimos patria y revolución en medio de las dificultades del plan criminal del modelo capitalista y régimen de gobierno del subpresidente Duque. Firmes en Nupalón, ni un paso atrás, liberación o muerte.